¡Gente, gente! ¡Báñase! ¡Corran, corran, corran! ¿Pero por qué disparando desde el coche? ¡Disparando desde el coche, tío! Está bien, está permitido, está permitido. ¡No frenen, no frenen! ¡Nos pillaron, nos pillaron! ¡Muévete, muévete, Nexus, muévete! ¡Ayuda, devuélvase, devuélvase! ¡Ayuda, apoyo, bro! No me lo puedo creer, tío. Bueno, bien jugado, bien jugado. Yo pensaba que no se podía disparar desde el coche, tío. ¡Uy, la suena un montón! ¡Dios! Bueno, está bien, está bien. Es lo que hay, amigos, es lo que hay. A veces pasa. Yo pensaba que no se podía disparar desde el coche, tío. Necesito que me cubra aquí. Me he cargado en eso, no lo puedo lootear, hostia. Me he cargado en eso, no lo puedo lootear. Noé. Eh, es que es eso, es que es eso. Mira, eh... Johan, ¿me puedes comer bien? Todo lo que vienes no a ser el rabo. Venga, baneado para tu casa, por tonto. Venga. Fuera. Es que... A ver, chavales. Me hace gracia los que están diciendo no, es que sois muy malos, es que no sé qué. Amigos, chavales. O sea, no podíamos hacer prácticamente nada, tío. Eran un montón disparando desde el coche, tal. Tranquilos, amigos. O sea, hay veces que se mata. Es que me hace gracia porque cuando matamos, todo el mundo contento, todo el mundo guay. Y cuando perdemos, la gente se enfada, la gente no sé qué, mancos, sois unos no sé qué, sois unos... Amigo, tío, es un maldito juego. Muchas veces matamos a nosotros, otras veces nos matan a nosotros. No pasa absolutamente nada, tío. O sea, la gente que va de este rollo, en plan así, como tal, ¿de qué vais, tío? O sea, ¿de qué cojones vais, tío? ¿En serio, bro? ¿En serio, tío? O sea, ¿que solo estáis aquí? ¿Solo estáis aquí cuando... Cuando matamos a todo el mundo, solo estáis aquí. Cuando nos matan... Ay, me voy, porque es que son unos mancos. O sea, ¿de qué coño vais, tío? ¿En serio, bro? ¿De qué coño vais, tío? O sea, la gente que está aquí solamente por eso, tío, os podéis largar, de verdad te lo digo, eh, tío. O sea, aquí se muere y se van cada una, tío. Cuando morimos y cuando palmamos se van cada una, tío. Y no pasa nada. Es un videojuego, amigos. No os tenéis por qué rayar y tenéis que ponernos a insultar y a decir... Es que no sé qué, es que... Chavales. Me podéis comer todos la pizza los que hacéis eso. De verdad os lo digo, eh, tío. De verdad os lo digo. Es un maldito juego de mierda, tío. Tranquilizaos un poquito y mirad un poquito a la gente... ¿Dónde estáis, vale? Porque a mí en mi canal no me vienen aquí tontos de 10 años a decirme tonterías, ¿vale, chavales? Y menos a mis amigos y a mí. O sea, yo sí que puedo insultar a Kenfly y decirle indio, lo que sea. Pero no quiero que nadie más insulte ni al almeja, ni al no sé qué, ni al laxo, ni a nadie, bro. O sea, yo soy el único que puedo hacer eso porque tengo confianza con ellos. Quien venga aquí a insultar a cualquiera de mis amigos o a mí, me puede comer bien la pizza. Así os lo digo de claro, bro. A mí me importa una mierda quedarme con cuatro viewers, bro. O sea, ese no es el tema, ¿sabes? O sea, es que estoy viendo comentarios muy feos, tío, y me están molestando, ¿sabes, tío? No solo porque me digan algo a mí, sino porque te están diciendo algo al Axus o algo al tal o algo no sé qué. Amigos, es un juego de mierda, amigos. Es un juego de mierda, amigos. Hay que venir aquí y bancarla de una. Si no os mola o lo que sea, no hay problema, bro. Hay muchos más streamers de este juego. Mira, todo esto está lleno de streamers, bro. Está lleno de streamers. Hay muchos más streamers mucho mejores que nosotros que juegan mil veces mejor que nosotros y, vamos, 100% seguro que van a matar más que nosotros. 100%, bro. Y la verdad es que la gente ya está. No pasa nada, bro. De verdad, o sea, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos para entretenernos y para reírnos, bro, tío. Es que me toca la picha ver esos comentarios, de verdad. No voy a comentar más el tema, pero vamos, yo sé que la mayoría de vosotros lo entendéis, lo sé, ¿eh? Pero bueno, es que hay gente que ya sabéis cómo se pone, tío, que es como que, hey, bro, aquí están las buenas y las malas aquí, tío. En fin, sin más.